Bueno chicos, ya sabéis que se acaba de Que se acaba de lanzar El Pokémon Scarlet and Violet El Pokémon Españita Para los que Para los que estáis aquí Los que lo conocéis así ya, vale Y bueno Lejos de que la gente esté contenta Con el juego que También están diciendo que tiene muy buena jugabilidad Las cosas como son y hay que ser justo La gente se está quejando Muchísimo del rendimiento Y de los bugs que tiene el juego Sobre todo el rendimiento, lo del tema de los bugs Pues eso en el fondo se pueden ir Arreglando con parches y tal Pero el tema del rendimiento ya es algo Que es más complicado, vale, de arreglar Me imagino que Con el tiempo se irá mejorando, vale Que con el tiempo se irá arreglando vía parches Vale, pero en principio Lo que está sucediendo es muy fuerte Y ha salido el juego con una cantidad De bugs Que es increíble La gente está Porque yo de este tema no sé absolutamente nada Vale, yo de este tema tengo cero Cero conocimiento Porque yo no tengo ni idea de Pokémon Yo solamente he jugado a un Pokémon Que fue el escudo y espada Nada más Y bueno, ahora seguramente Me acabe comprando este Para jugar con Miguel Porque va a ser la única forma De aquí a unos meses En las que me pueda comunicar con él Eso es así Pero bueno, de todas maneras También tengo que decir Que Miguel todavía no lo ha empezado a jugar Pero bueno El caso El caso La gente está reportando Bugs Y problemas Con el rendimiento Ese es el tema Y la gente también dice Que el problema No lo tiene Nintendo El problema no es con Nintendo El problema es con la propia Game Freak Vamos a ver por qué Y vamos a ver Qué es lo que está pasando Con esta compañía Que es la que desarrolla Pokémon Pokémon Porque al parecer Ellos a sí mismos O es lo que yo he entendido ¿Vale? Que a lo mejor me estoy equivocando Ellos a sí mismos Se siguen vendiendo Como una empresa indie Y en realidad Ya no es una empresa indie Es una empresa Con un montón de trabajadores Y que no se debería De poder permitir El lujo De sacar un juego Con tantísimos errores ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que está pasando Por aquí lo tenemos Bueno Por aquí lo tenemos No Habrá que ponerlo Ahora Vale Vamos a ver Qué está pasando Esperar que lo pongo A su tamaño Pipipi Pipipi Ahí Venga le doy Pokémon Scarlet En Violet Ya están Bueno El titular es Una vergüenza Los fans critican Pésimo rendimiento De Pokémon En Scarlet En Violet La comunidad señaló El lamentable Estado de los juegos Y cómo puede Suceder No Cómo puede ser No sé No lo leo Bueno Que bueno Que bajan hasta los 15 frames Por segundo A la venta Aunque se marcaron Un debut exitoso En general La verdad es que La experiencia que ofrecen Está muy muy empañada Por las deficiencias De rendimiento De Nintendo Switch Sobre todo La mala optimización De Game Freak Naturalmente Las críticas y burlas No se han hecho esperar Lo dejamos claro Desde el inicio El consenso es que Ambos títulos Tienen una muy buena propuesta Y se perfilan Para ser uno de los más vendidos En la historia de Nintendo Pero lamentablemente Esto no puede justificar Que sean dos de los juegos Que peor corren en Nintendo Switch Y hace preguntarnos Cuanto los fans Están dispuestos A dejar pasar problemas De rendimiento Cuando el concepto De juego es bueno Pokémon Escarlata Y Violeta Tienen una gran jugabilidad Pero está seriamente Empantanado Por horribles problemas gráficos Sacan a los jugadores De la experiencia Estudiantes Estudiantes pateando Súper 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 congelado Tío Aquí hay otro Hablamos de ello En nuestra revisión Escarlata Barra diagonal Violeta Enlace subido A continuación Pero solo para una Demostración visual Esto es de lo que la gente Habla en relación Con los problemas gráficos Todo el juego Es así Uflas críticas Espera Ahí ahora Vamos a ver esto ¿Veis cómo está bajando El... Mira es que no se mueve nada Súper bugueado tío Súper mal Súper mal No están bromeando Sobre el terrible rendimiento Aquí Uf Las reseñas No están bromeando Sobre el terrible rendimiento Mirad esta Aquí ya no lo abro más Porque si no Tenía que estar bajando Todo el rato ¿Vale? Ya le he escuchado Súper chungo El rendimiento fatal Fatal Es que pueden pasar En almohadilla Pokémon Scarlett Violet Con el parche De día uno instalado Esto es con el primer parche Ya instalado Mirad O sea es que es muy heavy Tío Es que no puede ser Tío En fin Sí el artículo Fans se burlan del desempeño De Pokémon Scarlett La historia de Pokémon Sword and Shield Y Pokémon Legends Arquíes se repitió Con Pokémon Scarlett En Violet En el sentido Que en lo técnico El juego Deja mucho que desear Pokémon Sword En Shield Tuvieron problemas Visuales Principalmente Pero Pokémon Legends Arquíes también Los conjugó Con deficiencias De rendimiento Que se le atribuyen Más a Game Freak Que a las limitaciones De Nintendo Switch Pues bien Pokémon Scarlett En Violet Llevaron estos problemas A un nuevo nivel Decimos esto Porque Pokémon Scarlett En Violet Tienen una optimización Tan pobre Que hacen que el juego Pueda bajar Hasta los 15 FPS Aparentemente Por problemas de memoria Cuya única solución Hasta ahora Es reiniciar el juego Reiniciar la consola Tío Bueno Reiniciar el juego Salir del juego Y volver a entrar Por problemas de memoria Es un poquito heavy Este problema Es el principal Y tal vez Dice Sanetti El parche de día 1 Encima tiene una fuga De memorias Y se mantiene cargadas Zonas que no Deberían Tío Que chapuza El más notorio Pero es uno Que se replica Repetidas veces Y que hace que Paldea Sea la región Quizá más grande Pero la más fea De la serie Pokémon Scarlett Y Violet Será el primer juego A 15 FPS Bloqueados Me parece Una auténtica vergüenza El estado En el que han sacado Pokémon Escarlata Y Púrpura No recuerdo Que me sangrasen Los ojos así Con otro juego Lo peor Es que pienso Que no tendrá Ni solución Si el juego Baja hasta los 10 A 15 FPS Con los ajustes Gráficos actuales Dos horas jugando A Pokémon Escarlata Y la Switch Parece que va a salir volando Muchos bugs Y 15 FPS Casi todo el rato Por lo demás Bastante bien Resulta que el Pokémon nuevo Juego exclusivo De la consola Sale con caídas A 15 FPS Por problemas de memoria Como ya dijimos En Stream Es lamentable Que un juego First Party En 2022 Salga con problemas Así de básicos La solución Es reiniciar Cada hora Dicen En algunos lugares Principalmente cuevas Raramente algún Pokémon Puede spawnear En una pared Si presionas ZL Mientras mueves la cámara Puedes darte cuenta Que en realidad El Pokémon Es spawneado En un área inalcanzable Mirad esto Que fuerte Vais a flipar ahora Mirad El Pokémon ¿Veis la pared? El Pokémon Le ha spawneado ahí Fuera De los límites Del juego Es una chapuza Bastante importante Esta En redes sociales Los fans No solo señalaron esto Sino que se burlaron Mencionando Que la distancia De dibujado De Pokémon Colored en Violet Es de 4 metros Y que las diapositivas En Microsoft Powerpoint Van más rápido Y que los juegos De Nintendo 3DS Y de PlayStation 2 Se ven y corren mejor Tras 4 horas De juego Uno se acostumbra A los 15 FPS Comentó un usuario En Twitter Es increíble Lo poco Que invierten De dinero Cariño Y tiempo En esa franquicia De videojuegos Comentó otro usuario Lamentable Lo de Game Freak Parece que estamos jugando Una beta Expresó el streamer De Catacocker En cuanto a optimización Es terrible Es el peor juego Que he jugado en Switch Y en mucho tiempo Y el peor Pokémon Hablando de optimización Y gráficos Joder Pokémon Escarlata Barra Diagonal Violeta Funciona tan mal Al cambiar Es vergonzoso Al cambiarlo en la Switch Incluso lo hayan lanzado En este estado Estoy hablando De caídas regulares En FPS A 15 y menos Pokémon Scarlet Y Bayerid Parecen juegos 3D a Sao Meoy Sin embargo No pueden manejar 15 FPS Salvaje Parece que estemos jugando Una beta Según apareces En tu habitación Giré la cámara Y traspasé la pared Viéndose cuadros negros Y blancos Los Pokémon y personajes Aparecen y desaparecen Cada poco La distancia de renderizado Es como de 20 metros Tío qué triste todo Qué triste El nuevo Pokémon Es precioso Pero la distancia De renderizado Es de unos 4 metros Lo que hace que se vea Muchas veces pixelado Eso debería de hacer Que el juego Corriese más fluido Aún así vas casi Todo el rato A 15 a 20 FPS Espero que lo arreglen Porque el juego Mola mil Tonden a Gamefrag Por el estado En que lanzó Pokémon Scarlet and Violet Eso no es todo Además de los problemas De animación O modelos 3D Pokémon Scarlet and Violet Llegan a presentar Algunos bugs Que pueden frustrar La experiencia de juego Así La comunidad reflexionó Sobre cómo se criticó Duramente a Cyberpunk 2077 Por sus bugs En su estreno Y no a Nintendo Por Pokémon Scarlet Violet A Gotham Knights No que no vas a Acordaos de las De las risas Con el Cyberpunk 2077 Que era una puta Locura 60 FPS En las consolas Viejas Y tiene 4 bugs Pero la almohadilla Pokémon a 15 FPS Y con un popping Que no veías Ni en la Play 2 Ese sí que es súper divertido Qué asco Me da la doble barra De medida El popping es cuando O sea El popping era Cuando tú tenías Una distancia Y de repente Aparecen las cosas Porque se cargan De repente ¿No? Es eso Con Nintendo Es injusto con juegos Como Cyberpunk 2077 Cyberpunk medio Cyberpunk Avengers Gotham Knights Etcétera Son todos juegos Triple A Modernos E infinitamente superiores A Pokémon Técnicamente que Recordemos Es de las franquicias Que más dinero Generan del mundo Claro tío Y la gente vapuleó Hasta el inifnito Esos juegos Pero al Pokémon Excuse Jolo He estado viendo Un poco del Pokémon Nuevo y Dios mío El juego Bueno lo están vapuleando También a Pokémon También hay que decirlo Parece una presentación PowerPoint Va a 15 FPS Y encima Artísticamente Deja bastante QDsear Me parece una auténtica Vergüenza el estado En el que han sacado Pokémon Scarlet En Violet Una cosa son los bugs Que se pueden arreglar Pero es que este Pokémon Está muy muy mal optimizado Y juegos como Zelda Breath of the Wild Demuestran que no es Cosa de la consola Expresó otro usuario Cuyos argumentos Son respaldados Por Digital Foundry Que tras un análisis Que hizo en su tiempo Es que no es cosa Esto no puede ser Cosa de la consola Obviamente Arquíes comentó Que los problemas No son de Nintendo Switch Sino de Game Freak A continuación Te dejamos con más De la compilación Que dejan ver La pésima optimización De Pokémon Scarlet En Violet Vais a flipar ahora ¿Eso qué es? Que cojones es eso Tío Es muy fuerte Tío de verdad Es alucinante Que es que Es normal que la gente Este cabreada Tío Normalísimo Tío ¿Habéis visto eso? Tío ¿Dónde están ¿Dónde están Los colliders Del suelo? Y esto luego Esto es gracioso ¿Vale? Esto es Resulta que En el modo Editor de personajes Te puedes poner Una expresión facial Para hacerte una foto ¿Vale? Bueno pues Resulta que Una vez que te has hecho Esa foto El personaje ya no Cambia de expresión Te quedas así Con esa expresión Para siempre Dice Puedes poner emotis En la cámara selfie Cuando sales En el modo En el modo cámara ¿Vale? Cuando sales al menú Y cuando sales del menú Tu personaje va a continuar Con la misma cara Incluso cuando Estás fuera Del modo cámara Ahora Mi personaje Está permanentemente Deprimida Es grandísimo Esto tío No me jodas Es muy fuerte Mira Mirad esto Mirad esto Atentos ¿Eh? Mira, mira, mira Se va cayendo Como poco a poco No puedes hacer nada Nada Tío, es Está muy mal Esto está muy mal Bueno Y ahora Esperad Porque tengo uno De última hora ¿Vale? Pokémon Bug Aquí está Tengo un bug De última hora Que me hizo mucha gracia ¿Vale? Bueno, hay más Hay más Ahora os enseño Mirad este Tío Mirad este Este es buenísimo Le da toda la vuelta La cintura Tío Esto que coño Es muy fuerte Esperar que tengo más Por aquí Había uno No sé cuál es Espera a ver si es este Porque claro Muchos ya los acabamos de ver ¿Vale? Pero porque son las mismas recopilaciones Mirar este A ver A este Atentos El ganso El ganso Ahora se puede jalar El ganso Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo en grande Esto tiene que ser La miniatura Esto va a ser La miniatura Tío Esto va a ser La miniatura Espera Dice Andrea Que abra este link A ver Vamos a abrir el link Confío Confío En la mejor moderadora De todos los tiempos Han puesto un emote En Pokémon Este lo tengo Este lo tenía Para enseñaros Este lo tenía Andrea Pero es este Mirad Mirad esto Tío Espera Aquí Pero tío ¿Qué es esto? En serio No pueden sacar Un juego así Tío Me da pena Me da pena Pero es que había uno Había uno A ver si lo tengo Por aquí Espera A ver si está Aquí Es que había uno Que era el mejor No sé si es este ¿Vale? Este es una recopilación De glitches ¿Ves? Que algunos Ya los hemos visto Mirad Este lo hemos visto Vale Este es uno Voy a ver si Entonces A ver si es este Es que hay uno Tío Que es la hostia Hay uno Que es el mejor No está No está aquí A ver si es Sí, este Aquí está Aquí está Pateos Pongo el audio Aquí Eso Eso Ya está Solo quería que vierais Esto ¿Qué cojones? O sea Mirad el brazo Tío Ay Dios No se puede ver Esperad que lo pongo Más grande Mirad el codo Por favor Mirad esto Que maravilla Mirad el codo Aplauden con el codo Que baja Dos fotogramas Tío ¿Qué cojones Es eso? Tío Son muchos O sea Hay una Recomp... Bueno Ponéis ahora mismo En Twitter Los bugs De Pokémon Y vais a flipar Bueno y ahora ya para terminar Este extracto ¿Vale? Vamos a escuchar Lo que tiene que decir Miguel ¿Vale? Esperar que lo pongo Por aquí Aquí está A ver Vale Vamos a escuchar Cuando sale Pokémon Es un auténtico boom mundial Y de hecho se hablaba De que había una fiebre de Pokémon Y que llegaron a colonizar todo el mundo En origen eran 151 Pokémon Y la mecánica del juego era muy sencilla La de piedra, papel, tijera Fuego vence a planta Planta, agua, agua, fuego Y con más tipos Que luego en la segunda generación Se incluiría el acero y el siniestro Y también se incluiría más adelante El tipo hada Pero básicamente piedra, papel, tijera Un juego de coleccionar Y fue un éxito rotundo Formato era RPG Luego esto venía acompañado por el manga Venía también acompañado por el anime Protagonizado por Takeshi Askechun Y fue pues vamos Una máquina de vender juegos Pero también merchandising También lo petó el Pokémon Stadium De la 64 Un éxito total Después pues la franquicia de Game Freak Continuó haciendo juegos Que cada vez eran mejores Y más exitosos que los anteriores Y yo diría que el Zenith Al menos en lo que sería el lore En lo que es la historia de la saga Sería blanco y negro Que para mí, a mi criterio Fueron los mejores juegos Estamos hablando en la DS Que yo para mí Fueron los mejores A partir de ahí Pues ya la saga empezó a declinar Pokémon X e Y fueron muy malos La historia la acababas muy rápido Tampoco introdujeron tantos Pokémon Sí que es cierto que introdujeron La mecánica de la Mega Evolución Que estuvo bastante bien Aunque después la quitaron Pero la historia era muy floja No incluyeron demasiados Pokémon Y además es que Apareció algo que fue Tradición ya a partir de ahora En Pokémon y que lo explicaré Más adelante en profundidad Sale el remake de Omega Zafiro y Ruby Alpha Y... o al revés No recuerdo ahora mismo Y a partir de aquí ya pues El juego entra en decadencia Empiezan a intentar explotar Al máximo Lo que sería Pokémon Convirtiéndolo en Una especie de FIFA O de Sport Un juego que tiene que salir Uno cada año Y las animaciones de combate Son penosas Lo... El modelaje de los Pokémon Cada vez es Pues bueno Se supone que Que estaríamos hablando De una Switch Que es una consola de mesa Aunque sea portátil Y en cambio Las animaciones son Pauperrimas No hay animaciones de combate Prácticamente Sí que es cierto Que se pasa De aquel modelo chibi Pero no termina De ser unos buenos gráficos Cuando no estás en combate Luego el escalado De los Pokémon Pues por ejemplo Se supone Que un Wild Lord O un Mega Stilix Son enormes Y lo escalas Con un Caterpie Que debería... No sé ni de lo que Me estás hablando Ser pequeño Y las dimensiones Pues nada que ver El juego se vuelve Pues... Algo pues que Confían demasiado En que el fan Lo va a comprar Sí o sí Y además es que es verdad Porque la culpa Es de los consumidores De Pokémon Por seguir comprando Porquerías Pero vaya Básicamente Que son incapaces De innovar Se vuelven conformistas Las historias Cada vez son más ridículas Y no tienen ningún aliciente Cada vez los juegos Son más fáciles Y a mí no me sorprende En absoluto Que tengan estos bugs Sí que es cierto Que probablemente Lleguen a corregirlos Pues... Con actualizaciones Y lo mejoren Pero vaya Que cada vez son peores Esfuerzan menos Y no tienen la excusa Porque no son Ninguna compañía indie Sí que es cierto Que Game Freak Es una empresa Vamos a decir Más o menos familiar Creo que en total Eran 3.000 trabajadores Lo que tenían Pero no hay excusas Cuando se supone Que es una de las franquicias Más fuertes de Nintendo Para hacer juegos Con tan malos gráficos Y luego Dice Andrea Que son 169 Miguel De 169 a 3.000 Hay una diferencia Lo voy a buscar Porque Andrea dice Aquí en el chat Que son 169 ¿Cuántos trabajadores Tiene Game Freak Game Freak Bueno a ver En el 24 de octubre de 2019 Game Freak declaró Que unas 1.000 personas Estaban trabajando En el desarrollo De Pokémon Espada y Escudo 1.000 En 2019 El 24 de octubre de 2019 Tenía 1.000 ¿Vale? Esto dicho por Nintenderos En Nintenderos Está la información Luego dice Por aquí Centro Pokémon En Twitter En una entrevista Masuda A ver Esperar Vicky está en el audio De Miguel Como yo En las exposiciones De mis compañeros En las clases De inglés Asentía Para que creyeran Que estaba entendiendo Sí Sí Bueno Es lo que hay Andrea dice Puse Game Freak En Google Y te sale Toda la información Y te salen Los empleados A ver Game Freak Tenía mucho hype Por este juego Es penoso El rendimiento Peor somos Los fans Que le llenamos Los bolsillos A estas compañías Que bueno Que cancele El Dual Pack Y solo compre uno Pero es más penoso Quienes defienden Este desastre Ya tío Que pena Aquí me sale Wikipedia Me sale Wikipedia Me sale que se fundó En 1989 No me sale El número de trabajadores O por lo menos No los veo Dice desde su fundación Game Freak Ha desarrollado Más de 20 títulos Para empresas Como Hudson Sony Sega Muchas gracias Infoblogger Gracias por ese pedazo De raid Bienvenidos a todos Estamos hablando De los bugs De Pokémon De los nuevos Del Pokémon Españita Vale Esperar ¿Dónde está Andrea? Yo no lo veo Yo estoy ahora mismo En Wikipedia Que es la primera Entrada que me sale A ver Vale Game Freak Empresa ¿Vale? Aquí Pero es La fuente es Wikipedia Cantidad de empleados En 2022 169 Es verdad Mirad Aquí está 169 En 2022 Pero En 2019 Según Nintenderos En 2019 Según Nintenderos Tenía 1000 Y Miguel Dice que 3000 Yo lo de los 3000 Lo veo demasiado exagerado Vamos a seguir Escuchando a Miguel El último audio Como cualquier juego De Nintendo Pues son bastante caros Y sin embargo Ves que luego Te obligan a comprar DLCs Porque muchas veces Te venden el juego Incompleto Como pasó En Espada y Escudo Y pretenden Que luego te compres Un DLC Para tener Las nieves De la corona O La otra El del otro DLC De la isla Que no recordará el nombre Y me parece Un abuso De la confianza Del fan El que te den Un juego incompleto Que ni siquiera Incluye todos los Pokémon Y que tengas Que volver a pagar Otra Dice Andrea Posiblemente Por la pandemia Otra vez Para poder jugar La versión completa Pero Andrea La pandemia Fue en el 2020 No puede ser En tal caso Tendría menos Con lo cual Me parece bien Que la gente Se queje en internet Pero siempre Que sale un juego De Pokémon Y es por esto Por lo que dicen Que el fandom De Pokémon Es tóxico La gente se queja Pero se siguen Comprando los juegos Y eso no va a arreglar El problema Lo que hay que hacer Es dejar de comprar Los juegos Hasta que por fin Saquen un juego En condiciones Aunque yo me he comprado También Todos los juegos Que van sacando Con lo cual No soy el más indicado Para hablar La verdad es que no La verdad es que no Dice por aquí Alan Vega Cerca de mil Involucrados En el juego Generalmente Los testers Son tercerizados Vale 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 O sea que la empresa Sigue siendo pequeña Y que con el pastón Que genera Que no debería De seguir siendo tan pequeña A lo mejor Es esa la queja Contra Game Freak Que deberían de contratar Más gente Ya que tienen Por contrato O por presión De Nintendo Que sacar un juego Al año Puede ser No se Dice perro fotosensible Miguel Toxic Toxic Pokémon Enjoyer Exacto Y ahora vamos a escuchar La opinión de mi sobrina Vale Porque mi sobrina Tiene en común Con Miguel Que son fans De Pokémon Vale Así que vamos a escuchar Que es lo que dice Mi sobrina Sobre este asunto Que le he mandado Ella todavía No se lo ha comprado Y ella se lo solía Antiguamente Comprar todo Al momento Vale Vamos a escuchar A mi sobrina Hola Vicky Acabo de leer El artículo Sobre Pokémon Escarlata y Púrpura Y la verdad Que yo estoy muy de acuerdo Con lo que pone Porque Pokémon No Especialmente Pokémon No ha sido nunca Una franquicia Que haya Digamos Escatimado Económicamente A la hora de hacer Los videojuegos Es decir Siempre ha tenido Bueno A lo largo de su evolución Como saga de videojuegos Ha tenido una evolución Gráfica increíble Dio el salto Desde Pokémon Blanco y Negro Que salió para la DS A Pokémon XI Fue un salto Ya directamente De pasar del 2D Al 3D Entonces A partir de la generación Esta es mi opinión personal A partir de la generación De Alola Que fue hace dos generaciones Si mal no recuerdo Todo lo que es la trama La historia Y hablando En los videojuegos No en la serie Que es otra cosa Completamente distinta No sé qué les ha pasado No sé si es que Se están quedando Sin ni idea Me imagino que Recursos económicos Tendrán para hacer Un buen videojuego El problema es que A lo mejor Creo yo que se han Adelantado a su tiempo Porque Casi todos los años Sacan un videojuego De Pokémon Si no es casi todos los años Es con muchos dos años Entonces Si el Pokémon Escarlata Tiene tantos glitch Y tantos bugs Y errores Creo que O porque no ha sido Bueno eso es más que evidente No ha sido revisado Antes de su venta Pero a partir de Pokémon Eso ya te digo A Lola A Lola Estaba bien Tenía su dificultad Que era una cosa Que también llamaba A los jugadores Yo como jugadora Que soy desde hace Muchísimo tiempo Si me pones el Juego tan fácil No lo hago Entonces Esa es otra queja También Si encima el juego Está lleno de errores Pues las críticas Le van a llover a Nintendo Pues eso es lo que Opina mi sobrina ¿Vale? Eso es lo que opina Mi sobrina Mi sobrina todavía No se ha comprado Este juego Y es una pena Porque mi sobrina Era Vamos Todos los días Los días previos A salir un juego De Pokémon No hablaba de otra cosa Es una cosa loquísima Lo de mi sobrina Con Pokémon Y este Directamente es como Bueno Si todavía no he jugado Dice que todavía No había jugado Ni a Larseus En plan No lo está esperando Ya no tienen esa Hay mucha gente Que ya no tiene esa No Esa expectación Ese hype O sea Como que se lo han ido Cargando poco a poco ¿Vale? Dice algo del parche Pero la vienen bajando Desde la quinta Espere unos días A ver si lo soluciona Si Yo es lo que le dije A Miguel Yo le dije A Miguel Dentro de un mes Está todo Arreglado Dentro de un mes Están todos los bugs Arreglados Y el problema De rendimiento Bueno El problema De rendimiento Ahí ya Así que yo Será más difícil Pero probablemente Lo consigan arreglar Tarde o temprano Pero yo creo que sí Que eso Es que lo han sacado Demasiado pronto Intentando cumplir La fecha Que tenían prevista Y Oye A lo mejor Es que es demasiado Quien mucho abarca Poco aprieta Tío Es así En fin Pues nada chicos Le damos a la out De rendimiento